Música Y bueno, hay un bloque de dos de casas Nos dimos de acuerdo con nuestra familia Y nos vinimos a vivir en el bloque de abajo Y se ha hecho, se ha habido el derreo Porque ya hay parios con cámaras de seguridad Barrio por venir, primera etapa Barrio por venir, ¿cuántos años recién? Y bueno, Alberto, ¿qué mensaje hay que le mandan a la comunidad que apoya esta clase de procesos? A la comunidad, a los presidentes del municipio de Ayán Que muchas gracias por la colaboración Y a Gregorio Goyo y concejal de María en Vargas Por la excelente actividad del día de hoy Para recabar recursos para las cámaras Que le están haciendo falta para el barrio ¿Usted reside en este barrio? Yo vivo en el... Hace 40 años vivo en este barrio En el barrio por venir, primera etapa ¿El tema de la seguridad, cómo lo ve usted? El tema de la seguridad... Está pesado el ambiente Pero las cámaras son importantes Claro, las cámaras son importantes para la seguridad del barrio Y de los vecinos Bueno, vemos que la gente apoya mucho y es muy solidaria en este caso Sí, la gente de diferentes barrios Y de los presidentes, son comunales de otros barrios Apoyan y a Madero Le doy muchas gracias por esa acción social que hace Por la comunidad en diferentes barrios de sus actividades Y de abrazo al concejal Gregorio Juanlo y a Julián Vargas Y a Jimmy García que están los juegos para el límite Bueno, seguimos ¡Suscríbete al canal!